Un poquito, por favor, todos los que andéis por ahí afuera. Luego hablamos aún más bajitos y casi no... Bajito, bajito hablamos y no os enteráis mucho. Bueno, gracias por venir, ¿eh? Es importante hoy, además, porque tenemos noticias muy importantes que daros. Muy importantes. Como sabéis, la plataforma... Nuestra plataforma... No nos vamos a quedar quietos. Vamos a seguir saliendo a la calle, vamos a seguir reivindicando lo que venimos haciendo durante tres años. Y sobre todo por muchas razones. Lo más importante de todo es que nosotros los pensionistas estamos aquí por una razón y por muchas, pero bueno, una de las principales es conseguir unas pensiones justas, dignas, para todas y todos, para ahora y el futuro. Tener un IPC por ley como 10 bandas, para las viudas. Que la pensión mínima o las pensiones de viudas suban al salario mínimo interprofesional, igual que las mínimas. Y hacer el llamamiento a los jóvenes, como venimos haciendo, y a los futuros pensionistas, que la que les viene es gorra con el tema de las pensiones privadas. Porque no se dan cuenta de lo que va a pasar y el día de mañana se van a encontrar con que van a tener que invertir un dinero de su sueldo para que otros lo manejen y luego vete a saber el día de mañana si se queda con ello. ¿Qué pasa? Si la empresa desaparece o si desaparece la empresa al final desaparece todo, al final van a estar hundidos en la miseria. Eso es lo malo de todo. Y ojo, cuidado con la mochila austreca, porque es lo que pretenden meter además. Sobre todo nosotros los que vemos aquí, que somos la mayoría y a mayores, lo que más nos interesa es intentar conseguir, sobre todo, para las viudas y los viudos, y para el futuro unas pensiones como Dios manda. Que no tengamos que arrastrar la miseria que arrastramos, como está pasando ahora con la luz, que muchos de los que estáis aquí o otros no se dan cuenta, pero de nuestro bolsillo sale y menudo que van a estar perdiendo la cosa. Y hablo de eso como de otras cosas más. Los seguros, todo va a subir. ¿Por qué? Por los impuestos que van a crear. Y eso va a ser muy perjudicial para todos. Y sobre todo para nosotros los mayores. Y sobre todo los que cobran poco, pues fíjate, cada día peor. Bueno, como os he dicho antes, tenemos cosas muy importantes, muy importantes. Y tenemos que seguir estando aquí en la plaza. Y tenemos que seguir saliendo todos los viernes aquí con nosotros, con la plataforma. Porque sin nosotros, nosotros no somos nada. Ya sabéis que aquí, como se suele decir, para estar solo me cojo y me voy para casa. Pero cuando tengo gente que está conmigo, y verdaderamente dentro de sí mismo le entra ese orgullo de decir voy a salir a la plaza, voy a salir todos los días y voy a luchar por lo que verdaderamente es a lo que he salido desde el 2018, no podemos parar. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir. ¡Sí, se puede! 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 Bueno, pues... No vamos a alargar mucho esto porque hay algunas intervenciones más y ya os digo, tenemos cosas muy importantes que contaros.